Paco Celorio, Impulso Tabasco, Choco de Corazón, que declinas a tu aspiración y te sumas a la aspiración de Pico Madrazo en el sexto distrito, Paco. ¿Qué tal Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes. Dulce, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, Gabriel, el día de ayer, después de un buen rato de darle vueltas en la cabeza, de consultarlo con todo el equipo de trabajo, con todas las personas que creen en mí, me apoyan, con quienes han sido partícipes del proyecto que encabezo de la aspiración que hemos venido construyendo, la cual platicamos hace unos días por allá con ustedes, pues se tomó la decisión de abonar a la unidad del partido. Yo estoy consciente totalmente que la política es tiempo y circunstancia. Hay que hacer política de la buena, política de la que une, de la que logra acuerdos, la que le dialoga, encuentra coincidencia, siempre me he caracterizado por ser una persona que se conduce de esa forma. Y bueno, con el afán de aportar a la unidad de mi partido, me sumo a la candidatura que finalmente es la, hasta el momento, la única candidatura de unidad que encabezaría, llegado el momento, de acuerdo al proceso electoral, Federico Madrazo, quien como lo comenté anteriormente, bueno, es un amigo, es alguien que reconozco su oficio político, su preparación, y que bueno, lo más importante, es un joven, hay que apoyar la generación, hay que demostrar, hay que poner el ejemplo entre nosotros, sí sabemos ponernos de acuerdo, sí sabemos hacer las cosas de manera correcta, y bueno, y aportar, y a, y sumar lo más que se pueda, dentro de mis posibilidades, al partido, y al, a quien, en su momento fue mi contrincante, pero el día de hoy somos un equipo. Que no te vas del partido, con muchos de tus correligionarios que se fueron, enojados, porque no le, porque no les dieron lo que querían. No, Gabriel, para nada, todo lo contrario, mira, es una decisión que respeto de de quienes tomaron ese rumbo, algunos de ellos los conozco, son mis amigos, no dejarán de serlo por lo mismo, pero yo creo que si tienes la intención de cambiar al partido, de de crear un nuevo PRI, para luchar por el partido hay que hacerlo desde adentro, no desde afuera, yo pienso de esa forma, hay que sumar, son los momentos en el que el PRI está pasando por ciertas adversidades que no nos podemos cegar, y tratar de hacer como si nada estuviera pasando, sino todo lo contrario, hay que alzar la voz, la militancia que en su momento exige, bueno, pues ahorita es momento de cerrar filas y lograr toda la fuerza de cada quien, aportarla, y lograr esa unidad que todos lo hablamos y que todos queremos, ya con hechos, no solamente con palabras de Gabriel.